Te adoramos Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor en todo tiempo, Dios mío la alabanza que llega hasta tu trono y que esta se haga una vida, Señor en cada creyente, en los redimidos tuyos Dios mío que podamos levantar alabanza, porque es tu hábitat, dice tu palabra que tu habitas en medio de la alabanza, en la santidad, en las alturas, Dios mío te bendecimos, recibe la adoración, recibe la alabanza, Señor en todo momento, Dios mío, aunque estemos pasando dificultades, aunque los eventos de la vida nos vengan a resistir, Señor y vengan momentos de aflicción, Señor que nunca cese, Señor que siempre fluya la alabanza en la boca de un creyente, en la boca de un redimido, Señor que los labios se alcen para levantar alabanza a tu nombre, Dios mío, te bendecimos, bendícenos Dios en esta hora, con esta tu palabra, edificanos, restáuranos, Señor ven, háblanos, suelta Dios mío, intención divina sobre el espíritu de los creyentes en esta hora, Padre para poder vivificarnos, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, para que en Cristo, Señor, ejecutemos buenas obras, las obras que te agraden, Dios mío, te bendecimos y te glorificamos, aleluya, bendecimos al Señor, le damos gracias al Señor, porque podemos tener este tiempo en donde disponemos, ¿sabe qué? Siempre he dicho esto, que estar en vigilia no es para los que no tienen sueño, vigilar no es para los que están sin deseo de dormir, porque el metabolismo que Dios hizo, lo hizo justamente para que la noche nosotros pudiésemos descansar, pero estamos disponiendo nuestras vidas en un sacrificio, la estamos disponiendo en una acción, en una acción no para justificarnos, sino para adorar, para bendecir, para doblegar el alma, para esa condición perversa que a veces no nos deja tener tiempo y disponer momentos de alabanza y de adoración. Yo no sé qué está pasando en tu vida en esta hora, pero sí sabemos que si estás conectado, si estás compartiendo todo esto para que otros puedan ser bendecidos, es porque realmente estás conectado con la intención de Dios y es lo que a veces no podemos nosotros percibir, estar conectados, estar alineados, estar funcionados, mancomunados con lo que Dios quiere. Así que el Señor se ha bendecido en esta hora porque podemos disponer de este tiempo. Quiero bendecirles, quiero que el Señor pueda administrar nuestras vidas. Yo quiero compartir en esta hora una palabra de Dios, porque quizás los eventos de la vida, los sucesos que a veces tenemos que enfrentar a diario, pareciera que nos hiciesen sospechar de quizás no somos la persona que Dios llamó, sino que la circunstancia, o quizás una casualidad nos tiene en este lugar. Pero déjame decirte algo. Dios te eligió entre millares. Dios te eligió entre muchos. Y cuando Dios elige, Dios te clasifica, Dios te selecciona, Dios te distingue. Es porque algo Dios está pretendiendo contigo. Que los sucesos que vengan, los eventos, la resistencia, las oposiciones que se pongan en tu vida, que no te hagan abortar lo que Dios ha dispuesto para ti. Entre millares, entre muchos, Dios te escogió. Dios te escogió con un propósito, con una intención. Dios tiene una voluntad que ejecutar con tu vida. Y eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta. Porque vemos que la situación nos se pone a veces muy fácil y estamos bailando con la fea o pasando el desierto y nos hace dudar. ¿Será que estoy en lo que Dios dijo que esté? Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Que no importa lo que estés pasando, pero Dios te ha llamado con un propósito. No abortes. No te vayas por un camino gemelo. No te vayas haciendo cosas que son parecidas a las que Dios te dio. La palabra del Señor dice que Él nos ha llamado para ejecutar un plan. Y ese plan que Dios tiene para cada vida, se tiene que ejecutar según el diseño de Dios. Y a veces son abortados. A veces son los trayectos, los tránsitos en la vida del creyente, son abortados porque las circunstancias te oprimen, te hacen dudar. Y la palabra de Dios dice que tenemos que perseverar. La Biblia dice que tenemos que ser gente fiel. Y la gente fiel es gente que tiene fe. Porque creer y tener fe es totalmente diferente. La creencia tiene que ver con saber de la existencia de algo o de alguien. Eso es creer. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Dios, ellos están diciendo, sé que Dios existe. Hay otros que dicen, la gente que está en la cárcel, por ejemplo, la gente que anda en la calle, la gente que tiene capacidad de poder tener una instancia para Dios, para confesarle algo, creen en Dios. Y ese no es el tema. Pero Dios quiere que tengamos fe. Y yo quiero hablarte un poquito de qué significa tener fe y qué significa la fidelidad. La fidelidad viene de la palabra fiel, que en el griego se desprende de la palabra fe. La palabra creer en Dios significa saber de la existencia. Pero la palabra fe significa ser fiel al propósito y al servicio de Dios. Lo que no hace un creyente, creer en Dios no te garantiza que tú seas fiel. Lo que te garantiza que seas fiel es que tengas fe. Porque fe, fe significa no tan solo leer la palabra, escuchar la palabra, sino que ver lo que la palabra te está señalando que hagas. Y cuando uno lo hace, cuando tú te das cuenta que Dios te llamó para ejecutar algo y tú la haces conforme al diseño, conforme al modelo y te mantienes fiel y en perseverancia hasta conseguir lo que Dios quiere que consiga, entonces tú eres un hombre de fe. La Biblia dice que Satanás también cree y los demonios creen, pero siguen siendo diablos porque no pueden ellos tener fe. Porque tener fe significa que tendrían que ser fieles. Y eso es lo que le pasó a muchos hombres. Y está pasando hoy día que los eventos de la vida, las circunstancias que nos pasan, sea de cualquier índole, te hacen abortar. Lo que en un principio pudiste entender por qué Dios te llamó. ¿Amén? Sí, tenemos que percibir, tenemos que tratar de encontrar el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Sabes que Abraham era un general militar, era un jefe militar, era un hombre de guerra? Abraham no era el hombre de fe, no era un hombre de fe. Abraham era un jefe militar, dice la Biblia. Y después de haber sufrido unos eventos y de haberse encontrado con Dios, dice la Biblia que Abraham creyó al propósito, al plan de Dios, y dice que fue constituido el padre de la fe. Es decir, que Abraham tuvo la opción de haber tenido la bendición, de haberse encontrado con Dios que le muestra un plan, y él la creyó, pero ¿sabes qué? Haber sido el hombre que fue tremendo, Abraham, también él claudicó en la fe. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña de que el plan que Dios tiene siempre va a ser atacado por un plan gemelo, un plan mellizo, un plan que se parece mucho. No sé si te ha pasado que a veces tú sabes que tienes que hacer algo de Dios, pero sin embargo, tú haces algo parecido y no genuinamente lo que Dios te pidió que hiciese, porque la cosa que Dios te pidió está un poquito cuesta arriba. Y ¿sabes qué? Un poco, eso es lo que le pasó un poco a Abraham. El plan de Dios para Abraham estaba superitado en su hijo Isaac. Dios le iba a dar una descendencia a Abraham. ¿Y sabes qué? Esto es súper interesante y es súper hermoso poder percibir, darse cuenta, de que Abraham creyó. Abraham creyó. Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Abraham creyó. y lo atesoró en su corazón y se aferró de ese plan. Pero al pasar el tiempo, comenzó a entender que quizás estaba demorando mucho, que quizás él tenía que ponerle un poco de ayuda al plan. ¿Y sabes qué? Abraham viene y gesta dentro de su deseo en complicidad con Sara, su mujer, de hacer un plan gemelo al que Dios le había dado. Y tú lo conoces, la historia de Abraham, el patriarca. Lo cambió por su plan, por el plan suyo, abortor de Dios y cambió por el plan suyo. Dios le había dicho a Abraham de que el propósito de él estaba en tener un hijo que Dios le iba a dar. Y Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un plan de un hijo para que pudiese tener una descendencia, para que pudiese tener un heredero, para que pudiese gestar paternidad con Isaac. Y Dios le había dicho a Abraham. Sin embargo, Abraham lo cambia. Abraham lo cambió. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo esto, que el plan que Abraham comienza a ejecutar era gemelo, era muy parecido, era casi igual. Solo que le voy a contar de ahí cuál era la diferencia. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo con Sara, pero Dios lo cambió a un plan con un hijo con Agar. Dios le dijo que le iba a dar un hijo que iba a llamarse Isaac, pero Dios lo cambió por un hijo que se llamó Ismael. Dios dijo que tenía que circuncidar a Isaac al octavo día y no lo hizo porque no tuvo Isaac, tuvo a un Ismael. Era parecido el plan. Dice la palabra de Dios que Dios visitó en el capítulo 21 del primer versículo dice que el Señor había visitado a Sara en Génesis, había visitado a Sara como se lo había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, Dios le había dicho voy a visitar a Sara a tu mujer y Dios le dice y te daré un hijo como yo te lo he prometido. El verso 2 del 21 dice que Sara dio un hijo a luz en el tiempo que Dios le había señalado. Estamos hablando de Isaac pero no olvidemos que antes de esto Sara había Agar había tenido un hijo que se llamaba Ismael y yo esta historia y este relato es fascinante de como un hombre que había logrado cautivar el corazón de Dios y como un hombre que había logrado de hacer que Dios lo señalara entre miles para que sea el padre de la fe para que en él sean bendecidas todas las familias de la tierra como Abraham aborta el plan. Las circunstancias la presión del entorno la desesperación de su mujer por la edad que tenía y que parecía que el tiempo estaba pasando y parece que no se iba a lograr pareciera que esta historia de alguna manera nos hace sentido con lo que pasamos a diario con lo que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces escuchaste una palabra de Dios una promesa de Dios? ¿Cuántas veces escuchaste una voz profética donde del púlpito tu siervo un profeta de Dios un hombre de Dios te profetizó y te dijo lo que Dios tenía planeado para tu vida en el tiempo señalado como Dios lo decía en el lugar que Dios decía y de la manera que Dios decía sin embargo nosotros nos encontramos haciendo otra cosa porque porque la presión el ambiente los pensamientos esta naturaleza perversa dentro de nosotros y los pensamientos ajenos a los pensamientos de Dios pareciera que nos dicen que estamos perdiendo el tiempo que no lo lograremos y cambiamos los propósitos dice la Biblia que en el 21 de Génesis dice que Dios le había dicho a Abraham que iba a visitar a Sara y aún así aún así Abraham soluciona su problema con Agar Dios le había dicho que iba a tener un hijo que ese hijo iba a llamar Isaac sin embargo se llama Ismael donde su madre es otra persona y sabes que yo te quiero decirte que los planes gemelos se pueden parecer muchos pero hay una diferencia los planes gemelos por muy parecido que sean porque hay gente que dice pero lo estoy haciendo igual para Dios si pero si no es lo que Dios te dijo no lo sigas haciendo hay gente que se ha dedicado al ministerio hay gente que está haciendo cosas hay gente que visita gente hay gente que va a hospitales pero sabe que lo hacen por un sentido netamente personal y la Biblia dice que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios que hacen la voluntad de Dios es lo que hemos enseñado es lo que tenemos que tratar de percibir de entender y de hacer no nos mandamos solos somos esclavos de amor y por amor salimos de una esclavitud perversa y entramos a una esclavitud de amor para poder ejecutar los planes en esta tierra que Dios tiene para el mundo quizás Dios tiene planes poderosos para tu familia quizás Dios tiene planes poderosos en el lugar de tu trabajo quizás vas a ser el gestor de cambios gloriosos sobrenaturales en el lugar de tu trabajo según el plan que Dios te diseño pero se te levantó un muro se te levantó una oposición hubo resistencia fuerte hubo persecución te comenzaste a cansar comenzó a haber una presión del entorno y comenzaste a cambiar los diseños y los códigos de Dios ya quedaron de lado y comenzamos a hacer lo que nosotros creemos que está más fácil y creemos que es más viable escúchame Dios es un Dios soberano y si Él te eligió para tal o cual propósito para una voluntad perfecta de Él es tiempo que retomemos ese conocimiento y comencemos a trabajar hemos aprendido y hemos escuchado muchas veces que somos nosotros hombres que venimos al servicio de un pensamiento venimos a ejecutar una intención nosotros estamos ejecutando lo que está en el corazón de Dios y por muy difícil por muy cuesta arriba que se ponga yo quiero decirte en esta hora donde quiera que te encuentres que no importa la resistencia no importa la oposición que venga Dios te llamó y si te llamó es porque Dios lo va a ejecutar solamente tienes que ser fiel la Biblia dice en el Salmo 125 1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven y permanecen para siempre sabes que la fidelidad tiene que ver con permanecer la fidelidad tiene que ver con quedarse asentado asentado significa quedarse para siempre en esa posición en esa visión en ese en ese propósito en esa voluntad en ese en ese deseo lo que te inspira la pasión del propósito de Dios en tu vida y tenemos que hacerlo tenemos que esforzarlo tenemos que ejecutarlo porque el fin de aquel propósito es lo que tú tienes que recibir según lo que Dios te diseñó por eso que a veces llegamos 20 15 12 años 30 años en el Evangelio y al final sumando y restando nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar y que no hemos conseguido nada y que falta que se convierta el hijo y que falta que se convierta la esposa que falta que se convierta el esposo yo te quiero decirte algo quizás estás derramando lágrimas quizás estás quebrantado en tu espíritu estás acongojado quizás estás cansado estás viviendo una penuria espiritual porque ves que no han sido las cosas que Dios te prometió ejecutadas y la pregunta es ¿estás realizando lo que Dios te dijo que realizaras? ¿estás en el lugar donde Dios dijo que estudieses? ¿le pusiste el nombre a lo que tenías que hacer según lo que había dicho Dios el nombre que tenía que llevar? ¿estás allegándote donde te tenías que llegar de la manera que tenías que hacerlo? esto es poderoso esto es tremendo que como me bendice esta palabra cuando Dios le dice el Señor visitó a Sara como lo había dicho Dios cumple lo que dice Dios visitó a Sara como había dicho pero la visitó en el tiempo de Dios y Abraham se metió antes con Agar Abraham cambió el propósito porque Abraham quería sentir la paternidad Abraham quería sentir que quería tener un heredero porque no lo tenía un esclavo tendría que ser su heredero si no tenía hijo pero dijo no te va a heredar un esclavo te va a dar un hijo que yo te voy a dar Dios se lo había dicho y ¿sabes qué? Ismael lo hacía padre Abraham también Ismael también pudo satisfacer el deseo de Abraham para ejercer una paternidad plena integral Ismael también podía ser el heredero Ismael también podía ser el hijo que le diera postrimería que le diera esa descendencia Ismael también lo hacía padre pero dice la Biblia que no era lo que le había dicho Dios no era lo que le había dicho Dios y Sara dio a luz un hijo en el tiempo señalado como lo había dicho Dios el verso 3 del 21 y Abraham le puso por nombre Isaac como lo había dicho Dios algo tuvo que pasar con Abraham algo tuvo que pasar con Abraham para reivindicar para poder enmendar porque Abraham iba a sufrir una promoción de gloria como el padre de la fe para que en él fueran bendecidas todas las familias de la tierra en Isaac no en Ismael acaso como decía recién no tenía la potestad de hacer sentir la dicha de ser padre claro que sí entonces la pregunta es si Ismael tenía o podía ejercer el mismo efecto en el aspecto sentimental de Abraham que Isaac donde está el problema es que el problema es el siguiente había algo que hacía la diferencia en el capítulo en el verso 4 del capítulo 21 de Génesis y dice y Abraham circuncidó al octavo día a su hijo Isaac como se lo había dicho Dios aquí entendemos ¿sabes qué? de que Abraham comenzó a hacer las cosas como Dios le había dicho a veces nosotros tenemos problemas con el tema de la paciencia y la falta de paciencia y la falta de discernimiento y la presión del entorno que te insta a dejar lo que Dios te dijo para que comiences a hacer otra cosa ese es un factor de inestabilidad te hace quedarte inestable y eso es lo que sucede hoy día cuando no vemos que las cosas están resultando como nosotros quisiéramos entonces nosotros dejamos el propósito abortamos la intención de Dios estamos viendo tiempos hoy día en el mundo entero en donde el aborto el aborto tradicional hoy día se está legislando en todos los países del mundo y hay una apertura a esta maquiavélica intención y a esta ley demoníaca de coartar y de interrumpir asesinar a un niño a una vida en gestación que esto esto natural ya pasó a lo espiritual y se está generando en el mundo espiritual una ley demoníaca que está haciendo sentir a los ministros a los líderes a la gente quizás tú no eres ningún líder pero quizás Dios te tiene un propósito quizás me está escuchando algún hijo que se congrega como única persona en su casa quizás en esta hora me está escuchando una mujer que es la única que se congrega en su casa y que a lo mejor no tiene liderazgo a lo mejor no tiene una proyección de un encargado de obra pero sabes que tienes la dicha y tienes la posibilidad gloriosa de poder ser el gestor de que toda tu casa se salve por cuanto vas a perseverar en el propósito de Dios y no lo vas a cambiar quizás estás esperando que se convierta tu hijo comienza comienza a mirar lo convertido comienza a mirar con los ojos de la fe no lo mires con los ojos físicos como que es la oveja negra de la familia no mires a tu hija como la rebelde de la familia y aunque sea rebelde mírala como una santa hija como un ungido de Dios mira a tu hijo no lo mires cuando llegue con trago no lo mires cuando llegue con droga no lo mires cuando está en rebelión en violencias no lo mires cuando ande haciendo ficherías en las calles con los con los amigos míralo en un lugar adorando a Dios con la mano levantada eso es ver por la fe porque fe es ver lo que nadie más puede ver solamente el redimido que cree que Dios en su propósito tiene a tu hijo convertido a tu esposo convertido yo le dije a una hermana una vez me dijo pastor he orado 20 años por mi esposo he orado 20 años por mi esposo de rodillas le he pedido a Dios así que ya dejé de orar por él y le dije ¿por qué oraste? ¿cómo oraste? bueno le decía señor que deje el trago señor que deje el alcohol señor que deje los vicios y le dije te amara tu oración dile señor que te conozca señor revelate a él señor ya no lo miro más como un alcohólico a mi esposo a mi esposo lo voy a mirar como un siervo tuyo como un santo como un redimido levantando las manos en un medio de un culto adorando tu nombre con todo su corazón comienza a cambiar tu forma de ser comienza a cambiar tu forma de hablar comienza a cambiar tu forma de ver ya no lo mires como el alcohólico míralo como el ungido de Dios míralo como el santo mira a tu hija a la que le gusta la discoteca los bailes la que se viste como mundana la que no quiere nada con Dios la que te ofende la que te hace resistencia en tu casa mírala como una danzarina del Señor mírala como una joven que está en el fuego del Espíritu Santo mírala ya no en la discoteca sino que mírala levantando sus manos mírala con los ojos de la fe mira como nadie la ve mírala eso es fe eso es fe y Abraham Dios le mostró a Abraham cómo ver Dios le mostró a Abraham cómo tenía que ver Dios le había dicho a Abraham te voy a darte descendencia te voy a darte un hijo y Abraham no creyó porque la palabra no tan solo es para oírla la palabra también se puede ver el efecto glorioso y sobrenatural que tiene la palabra que es vida y que es viva y que ese espíritu te da la capacidad de poder ver Dios le dijo a Abraham te voy a dar descendencia te voy a dar un hijo no será un esclavo tu heredero y Abraham se rió Abraham no creyó y Dios viene y cambia la fórmula le dice lo mismo pero no con palabras sino a través de una visión capítulo 15 vino una visión la visión viaja por medio de la palabra la palabra es el envase que trae una visión gloriosa por eso la Biblia dice Jesús dijo el que cree en mi palabra el que cree en mi palabra y permanece en ella tiene vida eterna y de eso estoy hablando la palabra tiene que permanecer viva en tu vida la palabra tiene que permanecer viva siempre aunque pase lo que pase aunque se derrumbe todo la palabra tiene que permanecer porque la palabra va a dar un fruto que es el fin que Dios determinó para el propósito que tenía para tu vida esta hermana me decía estás mal orando le dije cambia la oración míralo míralo como un siervo míralo como el hermano me dijo pastor mi esposo nunca va a venir a la iglesia yo le dije tienes que cambiar la oración la primera que tiene que creer para que se convierta tu esposo eres tú es que yo oro siempre pero estás orando sin 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 inteligencia ora y profetiza sobre él le dije tu esposo tiene traje tiene corbata tiene perfume tiene camisa no me dijo y como quiere verlo en la iglesia como un siervo de Dios cómprale una camisa cómprale una corbata y cómprale un perfume le dije no ores antes atiende y cómprale y cuando le compre déjalo en el cajón y dile señor esta ropa yo se la quiero ver porque ya lo viene el espíritu y la dejo allí a las dos semanas veo que viene la hermana con un varón entrando a la iglesia aleluya bendito Dios y sabe que era el esposo y venía con corbata y le dije hermana esto esposo si me dijo le compré si sabe por qué porque primero lo viste entrar a la iglesia con los ojos del espíritu escúchame nunca digas que tu esposo nunca va a llegar la biblia dice que los de fe confiesan las cosas que no son como si fuesen aleluya las cosas que no son declaras como si fuesen bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios y Dios le dijo Abraham sal de la tienda Abraham y le muestra la visión lo mismo que le dijo en palabras se lo dijo en una visión y Abraham miró al cielo y le dijo a Dios que ves estrellas las puedes contar no así será tu descendencia así será tu descendencia Abraham ¿sabes qué? yo creo que esta noche que este día que en este momento tú puedas determinar y decir yo no tan solo leo la biblia ni la escucho yo la palabra la veo cada promesa la veo cumplida en mi vida cada palabra la veo cumplida en mi corazón cada palabra la veo ella una realidad tangible bendito sea Dios dice dice la biblia que en hebreo dice refiriéndose a los apóstoles a los antiguos dice y todos estos murieron sin haber dice sin haber recibido lo prometido dice que no lo recibieron lo prometido dice pero se mantuvieron en el tiempo saludándolo confesándolo todos los días dice que se mantuvieron viéndolo lo veían aunque no lo recibían pero lo veían y se murieron pero ¿sabes qué? en el día en que en que el Señor haga cumplimiento de su promesa como lo hizo ellos iban a ver con sus ojos lo que Dios le había prometido cosa que ojo nunca vio ni oyó ni subió al corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas yo creo que que escuche bien esto no es que Dios las va a preparar Dios las tiene preparadas el problema es que tú no las has visto pero con los ojos espirituales tú la puedes ver la puedes hacer tangible y puedes decir esto es mío Dios me lo dio ahora tengo que esperar el tiempo y el momento para tomarlo en mi mano y glorificar a Dios por el cumplimiento cabal e integral de su promesa para mi vida bendito sea Dios aleluya gloria a Dios aleluya Génesis 17 y 19 tu mujer te dará un hijo le dijo tu mujer te dará un hijo y la mujer de Abraham no se llamaba Agar y tu hijo se llamará Isaac pero salió un hijo que se llamó Ismael Abraham con Ismael podía ser papá sí tendría descendencia sí sería una gran nación que le daría a Dios también sí porque lo dice la palabra pero no habría sido el padre de la fe Abraham con Ismael ni habrían sido bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra ¿sabes por qué? la diferencia que te tengo esperando hace rato para decirte la diferencia que había entre Ismael Isaac en que había un pacto había un pacto que Dios había hecho Abraham con Isaac no con Ismael Dios hizo pacto con nosotros y Dios te tiene un fin Dios tiene un fin y el fin que Dios te tiene está pactado nadie lo puede cambiar ninguna circunstancia lo puede cambiar el único que puede cambiar el fin del galardón de la promesa que Dios te tiene es que tú dejes el propósito de Dios y lo cambies por uno gemelo por un propósito gemelo por un propósito conocido y yo siempre cuando tengo que hablar con los líderes o con los pastores que están trabajando con nosotros y les enviamos a abrir alguna obra en algún viaje encomendamos alguna tarea espiritual siempre le decimos haz lo que el Señor te encomendó que hicieras y no lo cambies por un plan tuyo aunque los planes nuestros escúcheme los planes nuestros tienen varias cosas interesantes que a nosotros nos gustan no tienen tanta resistencia no son tan luchados pareciera que no hay que subir la cuesta sino que todo en bajada fácil la única diferencia es que el fin de ellos no está el galardón que Dios nos prometió no está el galardón que Dios nos tenía al final del cumplimiento dice la palabra que acerca de Jesús que aunque era hijo por medio del padecimiento aprendió la obediencia hablando de Cristo aprendió la obediencia y también se refiere que Jesús en los días de su carne con gran ruego y súplica y lloro dice que clamó a su padre aquel que lo podía librar de la muerte por lo cual dice que fue oído dice que fue oído por su temor reverente y no tan solo fue oído para ser levantado entre los muertos sino que Dios lo promovió y aquí aquí está lo que estoy hablando le dio el fin que Dios le tenía prometido pos cumplimiento del propósito que Jesús cumplió cabalmente sabías tú que Jesús podía haberse hecho su iglesia sabías tú que Jesús tenía el carisma y tenía la capacidad de congregar multitudes Jesús tenía la palabra tenía la unción tenía la gracia Jesús tenía el conocimiento y tenía el poder a Jesús no le faltaba nada tenía el liderazgo Jesús tenía encargado de finanzas Jesús tenía encargado el departamento de jóvenes Jesús tenía gente para liberación y Jesús tenía la congregación pero Jesús entendió que no venía a hacerse su propia iglesia sino que venía a ser el propósito del padre porque el propósito de Jesucristo en sí el personal si es que lo hubiese tenido hubiese tenido una iglesia limitada pero Dios le tenía un propósito que dicen Isaías que el imperio de su paz de su ruinado de su gobierno no tenía fin era dilatado era sepio eterno y no tenía fin no había lugar era infinito y era eterno el propósito de Dios al final siempre va a ser como resultado una gloria mayor a la que nosotros podemos esperar quizás el Señor te tenga para este tiempo una linda noticia si pudiésemos decir en este momento Señor yo por temores Señor tenía miedo dijo dijo el siervo infiel tenía miedo yo sabía que tú eras un Dios que recoge donde donde no hay y a veces nosotros tenemos esa capacidad para poder percibir discernir y entender y decir estamos haciendo un trabajo que nos está costando mucho escúchame pero la victoria y la victoria la victoria del Señor y la victoria del Señor la transfiere aquellos que que están en su voluntad y que no cambian Dios le dijo a Jeremia Jeremia yo te yo te elegí yo te seleccioné yo te identifique entre miles de antes que te naciese antes que tú te formases en el vientre de tu madre yo te di por profeta a las naciones cualquier cosa que hubiese hecho Jeremia cualquier cosa cualquier talento cualquier trabajo que hubiese hecho el profeta Jeremia que no fuese lo que Dios había señalado para él Jeremia no habría cumplido el propósito de Dios y Dios lo dio por profeta antes que naciese antes que naciese a mí el Señor me profetizó cuando tenía 10 años y yo todavía no estaba convertido en un paseo el equipo de este siervo del Señor que ya partió con Dios de Gigi Ávila en un trabajo se levanta una profeta en medio de una oración estaban ahí orando ellos y se levanta una profeta y me apunta de lejos de 20 30 metros yo un niño y comienza a decirme cosas yo me convertí a los 24 años y esta mujer dijo que el Señor no tenía un ministerio y que me iba a llevar por el mundo y que el ministerio iba a traspasar las fronteras y sabe que y yo a los 15 años no estaba en la iglesia a los 17 años no estaba yo a los 20 años estaba en el mundo estaba experimentando cosas del mundo estaba experimentando vida vida placentera pasiones desordenadas vicios mala junta y cuando el Señor me llama y me convierto y comienzo a servir al Señor a los 3 meses de convertido el Señor me manda a una campaña con un equipo de una campaña evangelística a recorrer el país a los 3 meses yo no sabía donde estaba el libro de Juan no sabía que no había escrito el libro de Job no tenía idea no sabía si Goliat era primo hermano o hermanastro de Goliat o saqueo no sabía nada pero cuando salí por primera vez el año 2003 a recorrer el mundo Europa nunca lo pensé pero ahí mi madre un día me dijo te acuerdas que tú eras muy niño y una profeta te dijo y yo recién me vine a acordar el Señor cumple su propósito pero para eso yo no pude hacer lo que yo quería la primera iglesia que tuvimos que ir a posterior con mi esposa a hacer una misión a una ciudad donde sufrimos persecución amenaza de muerte cárcel donde fuimos golpeados se pretendía incendiar nuestra casa con todos mis habitantes mis hijos mi esposa adentro no sabe que pero dice la palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temerá mi corazón porque él estará con nosotros su vara y su callado me infundirán aliento él iba a estar con nosotros no había pestilencia no había enemigo se me levantaron los enemigos se levantaron los gobernantes me quitaron me confiscaron los equipos me metieron presos pero sabe que cada día la gente se convertía cada día llegaban pandilleros narcotraficantes a las plantas de cristo quebrantados pero por otro lado tenía la persecución por otro lado estaban quebradas mis finanzas mucha gente me decía renuncia vuélvete a tu ciudad no yo sé que el señor me mandó acá y me aferré al propósito y el señor estuvo conmigo y hoy ya se han levantado iglesias en todo el país desde ese lugar profetas pastores evangelistas misioneros maestros fueron el fruto de ese trabajo y lo que yo no sabía porque no lo veía pero si Dios lo veía Dios me decía Titi o Cristian me decía Cristian sabes que yo tengo un plan para esa ciudad pero necesito uno y te escogí a ti y yo no sé si quizás tú eres uno de los que Dios quiere escoger para hacer grandes proezas para poder realizar los sueños divinos para poder levantar un libertador de una familia de un barrio de un país de una nación quizás eres tú bendito sea Dios bendito sea Dios Dios había hecho pacto con Abraham por medio de Isaac en Isaac iba a tener la descendencia gloriosa que Dios le había mostrado el día o la noche aquella a las 5 de la mañana cuando le mostró el cielo y le dijo así será tu descendencia mira la arena del mar así la puedes contarnos así será tu descendencia planes gemelos propósitos muy parecidos pero en uno estaba sellado por un pacto con Isaac bendito sea Dios hay una causal de inestabilidad que es la falta que es la falta de fidelidad cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de fidelidad al propósito al cual Dios entre miles te eligió yo quiero yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón yo no sé de qué lugar eres ni qué condición en qué condición estás lo único que puedo decirte que Dios no es un Dios que elige al azar Él tiene propósitos eternos desde la eternidad no creas que lo que te está pasando hoy día como creyente es lo que Dios se le ocurrió en este momento contigo Él lo tenía definido y lo tenía resuelto antes de que tú te convirtieras a Cristo no podemos nosotros decirle Señor tu plan no es mejor que el mío hoy podemos decirle Señor me he equivocado yo no sé si podemos decirle esto al Señor Señor me he equivocado y estoy haciendo lo que creo que es bueno para mí lo que no tiene riesgo cuando a mí me estaba pasando en el ministerio esa tremenda persecución cuando se me hizo un juicio y me llevaron a un tribunal y me hicieron un decreto las autoridades y me expulsaron de esa ciudad y me declararon persona no grata porque esa ciudad era una ciudad muy muy religiosa y yo estaba acusado de haber llegado a convulsionarla y a trastornarla eso fue lo que me dijeron usted ha trastornado esta ciudad y vamos a hacer un decreto para que se vaya están todas las autoridades en ese juicio yo recuerdo que me acompañaba una pura mujer que era la presidenta de la junta de vecinos y llevábamos una lista de más de 500 personas con la firma y sus números de carnet y identidad porque estaba un staff de abogados de la municipalidad estaba el gobernador estaba el juez de la ciudad estaba el gabinete y me dieron una sentencia para que en dos semanas yo tenía que dejar la ciudad e irme y recuerdo que me paré de esa silla para darme mi palabra y le dije a las autoridades con todo el respeto que se merecen yo me vine a esta ciudad no porque esta ciudad es bonita sino porque al Dios que sirvo me dijo te vas a ir a esa ciudad porque en esa ciudad tengo pueblo y vas a llevar mi palabra y yo voy a estar contigo y ahí se levantará pueblo que honre mi nombre y a mí me mandó el Señor esta ciudad yo vivo en una ciudad en cuanto al paisaje mucho más lindo que esta le dije a las autoridades y no estoy acá ni por dinero ni por paisaje estoy porque soy un siervo de Jesucristo y ustedes no están haciéndome la guerra a mí ni están haciendo un decreto para expulsarme de la ciudad a mí sino ustedes se han levantado para lidiar una batalla y una guerra con el Señor Jesucristo que es Rey de Reyes y Señor de Señores el cual es mi jefe y mi capitán y me mandó y para y para despedirme le dije esto yo no me voy a irme de la ciudad y ahí estaba el mayor de carabineros con el decreto en dos semanas me iban a sacar de la ciudad expulsado condenado a expulsarme y no entrar nunca más a esa ciudad y yo le dije y el que se va a ir de esta ciudad no soy yo sino que se va a ir la autoridad máxima de esta ciudad que era el alcalde y yo le dije se va a ir de aquí a menos de dos meses usted va a salir de la ciudad y va a salir con escándalo y nunca más va a poder ejercer un cargo público por haberse hecho la guerra contra el señor jesucristo el dios que me mandó a este lugar pasaron algo de cuatro semanas cinco semanas y se levantó un escándalo de proporciones en la ciudad el mayor de carabineros me mandó a llamar con el juez y me dijeron que no me podían expulsar porque era inconstitucional el mayor de carabineros me dijo y no tan solo no lo vamos a expulsar de la ciudad sino que le voy a pedirle que por favor venga a hacer estudios acá al cuartel de la policía porque hay mucha gente que ve su programa de televisión y de radio y están pidiendo que usted venga Dios me abrió la puerta en la comisaría para ir a predicar a la policía de esa ciudad Dios me abrió la puerta en una entidad castrense de militar para predicarle a más de 200 militares para el día del ejército Dios me abrió la puerta de la televisión y Dios me puso como director gerente de una radio que era primera sintonía en la ciudad cuando Dios tiene propósito y tú eres fiel y te mantienes fiel al propósito de Dios entonces Dios está contigo y Dios pone a tus enemigos por debajo y por estrado de tus pies se levantó un escándalo y el que fue expulsado de esa ciudad fue justamente el alcalde nunca más volvió a ser alcalde estuvo preso y en una campaña en otra ciudad recuerdo un día hago el llamado desde una plataforma y bajo a orar por las personas y entre las personas que estaba pasando adelante vi a una persona mala gestada sin afeitarse no estaba muy bien vestido y estoy orando por él y él me dice señor García me dice usted todavía pastorea me dice y lo miro bien era un lugar público y era justamente el alcalde que me había expulsado de la ciudad y me había perseguido me había echado a la policía y me había pasado muchas multas y yo sentí de orar por él para que el cielo lo liberara porque se había ido en contra de un propósito de Dios esa es la palabra que quiero compartirte en esta hora que le puso cuesta arriba el servicio en la obra de Dios que te hizo Dios para poder dejar el propósito de lado te cansaste de confiar en que él tenía el poder para hacer un milagro de proporciones en medio de tu hogar dejaste de creer de que Dios no tenía poder para convertir ese corazón tan duro en medio de tu familia quisiste retroceder porque se burlaban de ti más de 30 muchachones de una pandilla de narcotraficantes con pistola y con armas me rodearon y me rodearon y me pusieron en mi cabeza para matarme porque no se estaban convirtiendo los consumidores los drogadictos las pandillas pero el mismo jefe de esa pandilla un día el Señor lo tocó y pasó a recibir a Cristo en una campaña con cerca de 30 jóvenes y no tan solo entregaron sus vidas sino que entregaron allí sus sus armas su droga a la vista de todo el público y en esa población completa casa por medio se vendía droga y después casa por medio se hacían cultos familiares te cansaste dejaste de confiar en Dios déjame decirte estas palabras que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve y permanece para siempre como Jerusalén está rodeada de montes así estarán rodeados los redimidos que confían en Jehová y aunque se levante el látigo de la impiedad para venir en contra de los que están en el propósito de Dios no prosperará ningún arma en contra de ellos ningún arma déjame alentarte déjame decirte déjame decirte es tiempo en que Dios quiere verte cumpliendo su propósito no está todo perdido es tiempo aún es tiempo de gracia para revertir para enmendar para abrir los ojos y comenzar a caminar en fe y decirle Señor haz conmigo lo que tuviste desde un principio estipulado para mí Señor haz conmigo por lo cual me elegiste me señalaste entre muchos para cumplir un propósito hazlo conmigo aquí estoy Señor yo no sé qué está pasando yo no sé si abortaste el propósito no sé si te cansaste y dijiste nunca más nunca más voy a profetizar nunca más voy a hablar nunca más voy a predicar pero ¿sabes qué? la diferencia del Abraham padre de Ismael al Abraham padre de Isaac había un pacto esa es la diferencia y la diferencia entre el propósito que estás viviendo ahora y el que Dios te había dado hay una diferencia había un pacto en el que Dios te dio y ese pacto se va a cumplir y va a llegar al galardón final que Dios tenía preparado desde un principio según el diseño de Dios que es perfecto te bendigo en esta hora te bendigo en esta hora y le pido al Espíritu Santo de Dios que te queme que venga el fuego del cielo y que sientas lo que sintió Jeremías que por más que Jeremías quería dejarlo no podía zafarse porque más fuerte era el fuego era Dios en su amor en su corazón que no lo dejó tranquilo y dice me sedujiste y me venciste más fuerte fuiste que yo y me ganaste ¿sabes lo que estaba diciendo Jeremías? que Dios había usado la fuerza de medida porque quería que Jeremías cumpliese a cabalidad con lo que Dios le había encomendado desde antes que naciese lo había dado por profeta a las naciones Dios necesitaba profeta Dios necesita hombres fieles Dios necesita gente poderosa que cambie en el entorno y tú eres uno te bendigo del lugar que sea no sé si quieres ponerle de donde estás ahora conectado pone ahí vamos a orar por ti vamos a orar por tu familia vamos a orar por tus hijos vamos a orar por tu ministerio a lo mejor te estás bajando los brazos a lo mejor ya no tienes fuerza pero el Señor se especializa en renovar en restaurar en reivindicar en dar poder en levantar en dignificar Dios tiene poder para hacerlo te bendigo en esta hora y vamos a orar vamos a orar aleluya solamente decirte si no llegas al fin esperado es porque estabas en un propósito gemelo en un propósito parecido en un propósito que no era el de Dios estabas al final de un camino que Dios nunca te mostró pero es tiempo de volver te bendecimos Dios mío en esta hora Padre y oramos Padre en el nombre de Jesús Señor yo he entregado tu palabra he dicho Señor tu palabra la palabra que tú pusiste en mi corazón en esta hora para poder bendecir para poder ministrar Dios mío corazones que quizás están cansados que quizás son objeto de la persecución de la burla del escarnio de la incomprensión quizás Señor estamos viviendo los azotes los embates los sucesos los golpes la resistencia de un mundo perdido que está en una nubulosa que está en un mundo oscuro Señor sin sin norte sin fe sin esperanza y tu iglesia Dios mío tu ungiro tu pueblo tu redimido Dios mío están cayendo los lazos de engaño líbranos Señor de los pensamientos del alma perversa de la naturaleza Señor caída haznos entender que tenemos que cuidarnos más de nosotros mismos que del diablo y del infierno haznos entender Señor que el peor enemigo de un creyente es su naturaleza vieja ayúdanos a entender ayúdanos Señor a avanzar danos la victoria Padre oro por cada uno de los que están conectados en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret Señor y profetizo sobre sus vidas Señor una promoción gloriosa Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo Señor los bendigo Dios mío los bendigo Señor restaura bendice forma Señor llena de poder vierte tu fuego un evangelio por fuego un evangelio de llama piedras encendidas poderosas para dar cumplimiento a tu propósito en el maravilloso nombre de Jesucristo tu hijo amado nuestro salvador amén amén